El combinado nacional masculino de Waterpolo no pudo ganar el europeo y acabó cayendo en la final ante una Serbia que solo pudo superar a los David Martín ya con el tiempo reglamentario acabado y en la tanda de penaltis. La 33 edición del campeonato europeo, celebrado en Barcelona, tuvo un final de infarto con un 7 a 7 como marcador al acabar el encuentro y con un 5 a 3 a favor de los serbios en las series de penas máximas. Esta no es la primera vez que España cae ante el combinado balcánico, en el Mundial de Roma 2009 el guión fue el mismo, Serbia consiguió arrebatar el oro a España en los penaltis. Ahora ha vuelto a pasar este sábado 28 de julio en las piscinas Picornel, de la capital catalana. Los serbios no fallaron ni una pena máxima, mientras que Fran Fernández estrelló el suyo en el palo izquierdo de la meta defendida por Branislav Mitrovic. Con este fatal desenlace, España continúa sin lograr el único oro que le falta en una gran competición, duelo de golpes antes del descanso. Al igual que en el duelo de semifinales frente a Italia, el combinado español comenzó el encuentro ahogando el ataque rival con su terrible defensa. Pero, además, consiguió ponerse por delante en el marcador gracias al gol de Maillard, un tanto que servía, además, para acabar el primer cuarto por delante en el marcador, 0-1. Sin embargo, Serbia ponía el empate en el Luminoso en los primeros compases del segundo periodo. Al tanto de Pralainovic, respondían Granados y Perrone, quienes lograban dar por vez primera una ventaja de dos goles a los anfitriones, 1-3, el campeón olímpico. Pese la diferencia tiró de casta y empató el partido gracias a los tantos de Alexiki y Stefan Mitrovic. El empate a tres justo llegó en la penúltima jugada antes de llegar al descanso. Pero cuando parecía que acabaría así, de nuevo Perrone recogía un rechace del meta Branislav Mitrovic, para rematar a gol sobre la bocina y poner el 3-4. De un final de infarto a los penaltis España recobró la ventaja de dos tras el tanto de del Toro al inicio del tercer parcial. López Pinedo se fue haciendo grande en la portería de España, pero la selección se atascaba en ataque y no aprovechaba las jugadas en superioridad. Así logró Serbia dar la vuelta al encuentro y se colocó por primera vez por delante, 6-5, con las dianas de Cook, Mandic y Pralainovic a 19 segundos para el final del tercer periodo. Pese a ello, los de David Martín se mantuvieron firmes y, justo en la última posesión del cuarto, de genial Vaselina de Munarriz hacía el sexto del cuadro español. Todo se decidiría en el cuarto y último cuarto, Haksic volvía a adelantar a Serbia y Maillard, firmaba la igualada, 7-7, a 4-30 para el final. España tenía muchos problemas para conectar con Taúl en la posición de Boya, pero López Pinedo seguía manteniendo a raya a los serbios al otro lado de la piscina. La selección no pudo y la final se decidió en una más fatídica tanda de penaltis.